¡Levantate! Bajo jugando sangre, tiene miedo Hay que echar pa'l ante La que me vio nacer No tengo n'a que darle sobre el corazón Como cantante Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Si hay que morirse contigo Yo te entrego mi vida La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos las voces, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú, la que me vio nacer Yo te compro hacia un Nicolaría Yo soy la calle, soy los adoquines, yo soy la bandera Yo soy el pueblo, los escombros tirados en la carretera Soy las raíces, soy las cicatrices, yo soy la cantera Yo soy cubano, y Cuba corre dentro de mi peso Soy la casa que cayó, el suelo que se quebró El acto que resistió, el nudo en esta cancha Eso se desplomó y todo el pueblo lo levanta ¡Somos Cuba! ¡Cuba no se aparta! La isla que me vio nacer, levántense conllejo un nuevo amanecer Un nuevo obstáculo para brincar, juntos vamos a versar Somos más fuertes y aunque el diablo quiera hacer al mal Somos hijos de Dios, por ende eso no va a pasar Yo soy cubano, y en nombre de Cuba solto mis paisanos Hay que trabajemos juntos y juntos dándonos la mano No es perfección en el hombre, a ese nos equivocamos Un trabajo en equipo es orgánico y más sano Nos caímos, nos levantamos y de cero se empieza No se depriman, sigan pa'lante, abran las puertas Si van la ayuda, que con el corazón les mandamos Y que Jehová bendiga a mi país y a mis hermanos Y condolencias pa' los familiares y los fallecidos Y una recuperación pronta pa' todos los heridos Puño arriba, tú que estés conmigo Por la que me vio nacer, fuerza de corazón lo muero La que me vio nacer La que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr Juntemos las voces, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú La que me vio nacer Nunca es tarde si la dicha es buena Siempre hay calma atrás de la tormenta Si la música en tu pecho suena Y te cura el dolor y la pena Nunca es tarde si tú estás conmigo Nunca es tarde si yo estoy contigo Con tu mirada tú me das amor Si tienes frío yo te presto abrigo Árime en los ojos del que se siente cubano Es que somos uno solo donde quiera que estamos Si, lo que sufre uno lo sufrimos todo Como buen vecino, codo con cojo No tengo mucho pero todo te lo doy Ah, micha presente como cubano que soy Lo que se perdió ayer lo recuperamos hoy No me olvido de donde vengo por eso esto es donde estoy Se acabó el mundo por la marugá Fue de sorpresa nadie lo esperaba Arrancando techo puertas y ventanas Parece que te hablo paso por la Habana Pero allá arriba hay un Dios que está chequeando Minuto a minuto en el mundo lo que está pasando Esto es una pesadilla bellica que estoy soñando Porque es increíble nos estamos recuperando La que me vio nacer La que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr Puntemos la voz y vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú la que me vio nacer Sé que sientes el dolor como lo siento yo Aunque un golpe tan atroz no queda que en un corazón No, no Solo te pido hermano Solo te pido hermano Este échale la mano A ese que hoy sufre y en segundos lo ha perdido todo Es la isla del Caribe Que ahora yace desolada Merece nuestro respeto Madre dedicada Allí vi mis días primeros Ella me tomó en sus brazos Las lágrimas se me saltan Cuando la veo en pedazos Mi verdad es sincera Desde lo más profundo de mi corazón Hoy estoy cantando para toda mi nación Para mi tierra querida Donde yo nací Esa misma tierra a la que le sirvió Martí Necesitamos más ayuda y menos bobería No a la fuente fe y tanta gritería Necesitamos la verdad y que no lo juguen tanto Y arreglar lo que hay que arreglar pero que se se cae La que me vio nacer La que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr Juntemos las voces, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú la que me vio nacer No cierres tu corazón si gozas de la solvencia Sé que mucho te costó pero llama tu conciencia Levantemos al caído del dolor de la indigencia Llevándole nuestra ayuda con amor y transparencia Cuando el puño está cerrado no se puede dar la mano El que sufre, el que padece, ese también es tu hermano En momentos como estos podemos hacer que el sol Apartando divisiones brille en un mundo mejor Ayudar aunque esté lejos, ahora es el mejor momento Los de adentro y los de afuera, combatiendo el sufrimiento Mostremos a los hermanos la fuerza del sentimiento Cuando de verdad se ama, porque de Dios es el tiempo Levántate, con esa de cero Vive la vida, empieza de nuevo Levántate 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 Juntamos las voces de desesperación mi pueblo grita Y con mucha fe de esperanza infinita Es lo que mi pueblo necesita Y con sangre nuestra historia está escrita Quisiera que me entierren en la que me vio nacer Con mi pueblo y su gente Porque nacimos con el corazón para que el mundo nos vea Ni un huracán nos gana la pelea Y cuando la cosa se pone fea Mi Cuba siempre pichea, siempre pichea Ningún desastre natural te quita el encanto Por eso te hicimos este canto Mi tierra linda, te amo tanto, te amo tanto La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos las voces Vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú La que me vio nacer Yo le canto a la tierra donde nací Donde me levanté Donde me caí Donde todos mis amigos aún siguen ahí Sé que aún me necesitan y ya estoy aquí Lo poco que me queda yo te lo daré Le pido a los míos que no pierdan la fe En las buenas y en las malas yo siempre estaré Y que cosas como estas no sucedan otra vez Al que sufro yo le doy mis bendiciones Y los que se fueron los llevo mis oraciones Llevo la hora de ponerse los pantalones Y hacer lo que se supone Contamos las voces que en mi Cuba se levanta Hoy regalo música por eso se le canta Quiero contar un sueño bien bonito que me encanta Que esta vez me azotea y lanzaba al aire una paloma blanca Llora, llora, llora y desahóate Llora, llora pero levántate Llora, llora que yo lloraré Llora, llora pero levántate Me he caído muchas veces Y todas esas veces que he caído Que he llorado Y que he llorado pero nunca ha sido en vano Pues me he levantado Porque soy cubano Soy, soy un condo que vino en la loma Yo soy Caraballi Trata en quince siete rayos Yoruba, gallo, kikiriki Soy Quiñongo, babalau, sollocha Con corazón de pobre Y con la bendición de su madre La caridad de cobre La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos la voz y vamos a pedir Un nuevo amanecer Fuiste tú La que me vio nacer Yo sacrifico mis manos y mi amor Pa' que el que le haga falta doy el corazón Voy a dar mi palabra y a donar mi voz Por todo lo triste que paso Mi Cuba es la pena del caribe Olvidarle es imposible Las historias de mi malecón Y el morro viejo que vive La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos la voz y vamos a pedir Un nuevo amanecer Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La que me vio nacer La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos la voz y vamos a pedir Un nuevo amanecer Fuiste tú Fuiste tú La que me vio nacer La que me vio nacer La que me vio nacer La que me vio nacer